de los 273 de todo el país que no tienen regulado el uso de la propaganda electoral. La advertencia la hizo la procuradora Margarita Cabello, quien además indicó que hay territorios donde se está ubicando publicidad política en infraestructura propia del Estado. Llamó la atención de los alcaldes para restablecer el espacio público y que se apliquen las medidas y sanciones respectivas. En total en 20 departamentos no se cumple la norma comenzando por Antioquia con 39 municipios, seguido por Santander con 29, Cundinamarca con 26 y Boyacá con 25. Según la Procuraduría, las administraciones municipales están incumpliendo con su deber de regular la forma, características, lugares y condiciones de publicidad y propaganda exterior visual. Los procuradores regionales y provinciales tienen instrucciones expresas de realizar una estricta vigilancia a las funciones otorgadas a los mandatarios territoriales en esta materia.